Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Se recomienda discreción. Muy buenas tardes, días o noches. Sean bienvenidos una vez más a Inframundo Relatos de Terror. Mi nombre es Alejandro. Pues hoy comenzamos con un par de historias que tienen que ver con el día de hoy, una celebración que se festeja en muchos países. El 14 de febrero, o Día del Amor y la Amistad, también se le conoce como San Valentín. No sé cómo lo hagan ahí en su país, pero aquí en México, pues, llevas a tu novia, le invitas unos hot dogs o unos tacos, o la llevas al cine, también le compras algún oso de peluche o algunas rosas. En fin, hay muchas maneras en las que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Ya que puede ser también en compañía de tu familia o con tus amigos echándose unas chelas. Pues sin más, estas tres primeras historias son unas leyendas urbanas y sé que te gustarán. Son muy buenas para este día. Comenzamos. La Dama de San Valentín Se había organizado una fiesta de San Valentín en una casa en construcción, montaña arriba. Claudia no asistiría porque sus padres le negaron el permiso. Se quedó en casa esperando la visita de su novio, pero en lugar de eso, recibió la llamada de una de sus amigas, avisándole que su novio se encontraba en la fiesta con otra chica. Claudia, de inmediato, se las ideó para salir y como no acostumbraba a mentir, sus padres no dudaron en dejarla marcharse. Tomó un taxi hasta la fiesta y no tardó mucho en encontrar a su novio. En un par de minutos, su novio la convenció de que subieran al coche. Discutían mientras él conducía y en una curva cerrada, chocó con otro auto. Claudia salió disparada por el parabrisas, estrellándose contra el pavimento, pues no llevaba el cinturón puesto. Los conductores de los dos autos bajaron de inmediato. Se acercaron a la chica y ésta no respiraba. Sabiendo que los dos habían bebido, temían ser culpados de homicidio imprudencial y arrojaron el cuerpo en un desnivel. Cayó boca abajo, pero ella seguía viva y no podía moverse. Pasó así tres días y murió desangrada. Los trabajadores que se dirigían a terminar la casa la encontraron muerta. Su vestido crema era ya rojo de tanta sangre. Nadie fue culpado por el hecho, pues no se encontraron pruebas y el novio permaneció en silencio. Pero años más tarde, el cómplice confesó al saber que habían encontrado a jóvenes con sus mismas características muertos en aquella zanja donde tiraron a la chica. Entró en histeria total, diciendo que la chica había vuelto por su venganza. Es por eso que cada día de San Valentín, Claudia se aparece en la carretera pidiendo a Benton. Esperando que algunos de los chicos que atacan sea uno de los culpables de haberla abandonado aquella noche. Se dice que los encanta con su sexy vestido rojo. Los convence de quitarse el cinturón para besarla. Pero, en el momento que la tocan, sus manos se llenan de sangre y pierden el control del volante en la curva. Donde igual que ella, se estrellan en el pavimento al salir despedidos por el parabrisas. La mujer sin corazón En un pueblo de Jalisco, cuyo nombre se ha decidido olvidar, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existía un feliz matrimonio que se amaban como ningún otro. De aquella unión, nació una niña, que conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre, y un odio desmedido hacia su propia madre. Constantemente, le decía a su padre que quería casarse con él, y que deseaba la muerte de su madre para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto. No quería pensar en una situación similar. Pero aquello, no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre, se hacía pedazos del dolor. Mientras que la niña, trataba a toda costa, de esconder una sonrisa diabólica. Que a duras penas, contenía. Pues sus sueños, estaban convirtiéndose en realidad. Parecía, haber hecho un pacto con el señor de las tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad de una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión. Pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total interés ante el hecho, animándolo en todo momento, sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya no estaba. El día de San Valentín, salió con unas amigas y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena. Pero cuando terminó de jugar, la carnicería ya estaba cerrada. Así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro. Una tenue y familiar voz. Parecía ir adentrándose en la casa, hasta el punto en que la niña alcanzó a escuchar. Hija, devuélveme el corazón que me has robado. Junto a esa frase, las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban a la entrada. La perilla giraba lentamente hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró a la habitación, extendiendo su dedo acusador hasta el corazón de la pequeña, que junto a un último suspiro de horror, dejó de latir y murió de puro pavor. El horno Era el día de San Valentín, y Marisol estaba muy emocionada, pues su marido le había prometido un nuevo horno, ya que el anterior se había estropeado. Fueron a la casa de electrodomésticos y preguntaron los precios. Y pese a que el vendedor trató de tentarlos con una impecable oferta, y un método de pago basado en cómodas y sorprendentes cuotas fijas, los esposos se dieron cuenta de que nunca podrían pagar aquel nuevo y fabuloso horno. Tendremos que comprar uno usado, se dijeron entre sí. Así que fueron a una casa de empeños, y se hicieron de un viejo horno marca Orbis, que poseía cuatro espacios de horneado y un botón encendido eléctrico. Luis lo llevó en la parte trasera de su cocina, y luego hizo la instalación esa misma tarde. Ahí fue que comenzaron los problemas. Primero fue Church, el gato. Marisol se levantó a las dos de la madrugada a tomar un vaso de agua, y escuchó unos maullidos provenientes de la cocina. Fue a ver, y ahí metido en el horno, maullando de desesperación y terror, estaba el gato. La mujer abrió la puerta del horno, y el gato salió disparado rumbo a los interiores de la casa. Días después, Marisol vio otra cosa todavía más inquietante. Era de noche, y se encontraba sola, porque Luis había salido a beber con unos amigos. La mujer estaba entretenida horneando unas cupcakes, cuando de repente escuchó un ruido que provenía desde el interior del horno. Pensó que eran los cupcakes que habían reventado, y se inclinó para mirar adentro del vidrio. No eran los cupcakes. En cambio, había ahí una mano ennegrecida por el fuego. Marisol dio un alarido y cerró la llave del gas, y luego llamó por celular a su marido, pero este no le contestó. ¿Qué diablos había sido eso? Comenzaba a sospechar que aquel horno estaba embrujado o algo por el estilo. Sabía que podían ocurrir esas cosas. Los objetos a veces quedan impregnados por la maldad de su antiguo dueño. Quizá el anterior propietario había sido un psicópata que cocinaba a sus víctimas en aquel horno. Aunque la idea le pareció descabellada. Volvió a llamar a su marido y tampoco obtuvo respuesta. Marisol mientras tanto se había encerrado en el dormitorio porque tenía miedo de volver a la cocina. En algún momento de aquella larga noche se quedó profundamente dormida y despertó por los mauchidos insistentes del gato. Había olor a gas y cuando la mujer corrió hacia la cocina encontró a su esposo, que había metido la cabeza en el horno y le había dejado una nota de suicidio sobre la mesa. Nunca más se supo de Marisol. Enloquecida por el dolor, se alejó de la casa y se perdió en la noche. La casa quedó en venta con todos los muebles dentro. Un año después, un agente inmobiliario se encontraba mostrándole la casa a una joven pareja. Cuando sintieron un hedor proveniente del horno, abrieron lentamente la puerta y ahí estaba el pobre Church ennegrecido y cocinado hasta la muerte. Bien amigos, ¿qué les parecieron estas tres historias de terror, estas tres leyendas urbanas podría decirse? Pues la historia que estás a punto de escuchar es real y ocurrió aquí en México, en Hermosillo, Sonora. Habla sobre un señor que tuvo un gran amor y día tras día seguía enamorado hasta el día de su muerte en 2006. Es bastante triste, no tiene que ver con el terror, pero por ser el día que es hoy, es muy conmovedora. Espero te guste. El Eterno Enamorado Este casorio tuvo lugar en Hermosillo, Sonora. En tierra de venados y naranjos en flor. Parecía que dichos amores novelescos se habían puesto de acuerdo para encarnarse en aquel anciano, pero con eterna alma de joven enamorado. Era muy común que cuando pasaban los autos por la calle, Heriberto Aja y el Boulevard Rodríguez, frente al negocio de novias elegante, le gritaban, ¡Ey tú, pasa la novia, ahorita te va a hacer caso! Entre otras burlas muy crueles, a las cuales aquel anciano no le perturbaban en lo más mínimo. Él era un novio feliz, viviendo su sacramento, que el mundo rodara ya sea en sus cuatro llantas o en sus infinitas locuras cuerdas. Algunos jóvenes y niños, sin comprender los fundamentos de aquel ciego amor, pasaban riéndose, mientras que algunos carros sonaban el claxon en frente de su ceremonia, y de su imperturbable bien amada, quien no tenía más ojos que para él. Mientras que él ni siquiera se daba cuenta de la existencia de la otra locura social. Sin embargo, nadie nos dimos cuenta que se trataba de una perfecta poesía en un recuadro de realidad. No era un loco alcoholizado, solo tenía en su sangre ternura de la que siempre perdura, y alto grado destilado de amor desesperado. Así, con los reflectores del sol en el cristal, y las primeras luces de la noche de los automóviles en el boulevard, siempre vio a su novia bordada en brillantes y luces celestiales. La verdad es que fueron décadas en la que aquel gran señorón enamorado se presentaba a diario en aquel ventanal, para pasarse prácticamente todo el día platicando con su novia de cristal, como quien se le presenta por primera vez a un niño de brazos y pecho. Sus visitas a la novia eran largas y cotidianas. Las empezó desde que era joven. Ya se había hecho anciano, y la novia lo seguía esperando con su vestido de perla y gloria. Y él, sí, con alas de colibri. Allí, en la banqueta, pegado al cristal, el humilde novio y la inmaculada princesa, aprisionada en su silencio eterno. Día a día, semana a semana, año tras año, década a década. Conversaban con sus sentimientos, y amores pendientes por las veredas y bellos jardines del infinito. En una ocasión, cuando era estudiante, y que me encontraba sentado esperando el camión cerca del boulevard Morelos, a mi lado estaba un señor, el cual me preguntó que si de casualidad había pasado por enfrente de la boutique de la esquina, a lo cual le contesté que sí. Él me dijo que el señor viendo a una novia a través del cristal, él lo conocía, y me lo hacía saber con cierta emoción en su rostro. Entonces me comenzó a relatar una historia. Pues fíjate que yo soy su tío. Cuando éramos chavalos, él se iba a casar. Apenas iba a cumplir los 17 años, y su novia tenía 14. Él se llama José Fidel Cruz, y ella se llamaba Paloma Jiménez Flores. No es por nada, pero él era bien parecido. Malo es que yo te lo diga siendo su tío, pero es la verdad. Pues fíjate que desde que se conocieron de chamacos, se gustaron bastante, pero no podían casarse, pues estaban muy jovencitos. Era algo lógico. Sus padres no querían que se casaran, y ella dejó de comer enfermándose cuando tenía 13 años. Dijeron que era anemia, y que posiblemente tuberculosis, que después con el tiempo, se le volvió a leucemia. Aún así, como un gran enamorado, él se quiso casar con ella, por lo que se pusieron de acuerdo para casarse a escondidas. Una tía de ella, le prestó el traje de la novia, y habló con su hermano que era sacerdote. Al principio no los querían casar, pero como su hermana, como buena sonorense, se le puso dura, explicándole que a aquella le quedaban pocos días de vida, pues el sacerdote no tuvo otra que casarlos. Así que cuando el padrecito los estaba casando, ella se desmayó. Es que ya estaba muy avanzada su enfermedad. Se comenzó a ahogar, y solo balbuceaba cosas que nadie comprendió, ni el propio José Fidel. La ceremonia quedó inconclusa, ella cayó en coma, y esa misma noche murió, al lado de José Fidel. Desde entonces, él enloqueció entre las sombras de la noche, y las tinieblas de su amor. Un día en que José Fidel paseaba sus hartas penas, pero sobre todo la de su amada, al pasar por una boutique, de repente su corazón le dio un brinco, avisándole que ahí estaba esperándolo. Le costó trabajo creer lo que sus ojos estaban viendo. La vio vestida de pies a cabeza de blanco, como la última vez que la recordaba, y sintió que le volvía a la vida. Desde ese día, sus visitas a aquella nueva casa de la novia, serían ininterrumpidas. Solo la verdadera locura de su pérdida, volvería a separarlos, aunque por breve tiempo. Oye joven, ahí viene mi camión, me llamo Arturo, luego platicamos más, ahí nos vemos. Me gritó de repente, sacándome de mi mundo imaginario, aquella historia de amor, que superaba a cualquier novela, que abundan y atontan la sensibilidad. La verdad es que José Fidel, ya tenía su mundo paralelo, su realidad convincente, por fin, se había liberado de la cruda realidad, la cual se había ensañado con su vida. Sin embargo, no le reclamaba nada, la respetaba, y una forma de ello, era haber creado, una realidad subjetiva. Solamente Dios, la novia, el cristal y él, saben todo lo que platicaron durante décadas. Solamente ellos cuatro, conocen sus secretos de amor, sus sentimientos, sufrimientos y alegrías. A mí me tocó en muchas ocasiones, cuando pasé por ahí, verlos a diferentes horarios, cuando menos, durante dos décadas. Recuerdo que a veces, estaba lloviendo, otras, el sol de agosto, derretía las piedras, pero las inclemencias, nunca pudieron contra su sólido amor. Él, siempre les hizo frente, solo con sus trapos deshilachados, y su amor bien guardadito y planchadito, en una gaveta, de su corazón vagabundo. La señora Gloria Moreno, dueña del establecimiento, veía, como el eterno enamorado, intranquilizaba a un lado de la puerta, a los posibles clientes, que lo miraban con terror, y desconfianza, por lo que un día, le regaló un maniquí manchado, y descarapelado, el cual, fue inmediatamente rechazado, puesto que no era su linda y amada novia. En otras ocasiones, pretendió disuadirlo, cambiándole a la novia, por otro rostro de maniquí, o con otro vestuario, lo único que consiguió, era hacerlo enfurecer más, quebrándole el vidrio, solo se tranquilizaba, cuando le volvían a colocar, a su irreemplazable novia de siempre, su amada paloma. El cristal, fue el único testigo, de aquel profundo y gran amor reflejado, que emanaba de la profundidad del corazón, un amor refractario, que duró adherido, en la intimidad del cristal aquel, pero mucho más que el tiempo. Pero un día, la boutique tuvo que cerrar, por lo que José Fidel, cuando llegó al establecimiento desmantelado, y sin su novia, que lo esperara ahí, se desquició sobre su locura de amor. Después de llorar, se empinó por las calles de la ciudad, a buscar a su novia, la cual no encontró en todos los demás maniquís, de los otros establecimientos. Los vidrios rotos, al igual que su corazón, fueron demasiados, por lo que los propietarios, llamaron a la policía, y ésta, lo llevaron de inmediato, a internarlo, a la Cruz del Norte, el psiquiátrico para enfermos mentales. Sin embargo, él no era un enfermo mental, más bien, era un enfermo del amor del corazón. Dicen los doctores que lo conocieron, que se la vivía llorando, o dormía por agotamiento. Su violencia, era incontrolable, por lo que, uno de ellos, se le ocurrió localizar a la dueña de la boutique, para conseguirle a su novia, con todo, y su vestido de pureza. Cuando se la llevaron, inmediatamente se tranquilizó, volviendo a entablar, las interminables conversaciones ininterrumpidas. Fue tal la emoción, que después de recuperarse, José Fidel, ya no quiso perder más tiempo, para platicar con su compañera, por lo que dejó de comer de la felicidad. Solo se escuchaban a todas horas, los murmullos, y las frescas conversaciones, hasta que un día, el encargado de servir el desayuno, se percató del silencio. La muerte del diálogo, de aquellos dos enamorados, había llegado. Cuando lo trasladaron, para la velación a la funeraria, en un humilde ataúd, los pocos curiosos, que se asomaban, para enterarse, de quién había pasado a mejor vida, se llevaban una gran sorpresa, al descubrir, que se trataba del popular, eterno enamorado. Apenas, estaba reconocible, puesto que había adelgazado tanto, que, era los puros huesos, y ahí, a un ladito de su corazón, abrazada fuertemente, también, se encontraba su linda novia. Ahora, el cristal del ataúd, se había vuelto, su fiel aliado. Ya no los separarían jamás, tampoco la vida, ni la muerte. Por fin, los había unido, para siempre, su juramento de amor. Una voz, de la humilde funeraria, pero con voz autoritaria, dijo, ¿para qué le colocaron, dentro a esa novia, si ya está en compañía, de la otra? Aunque a esta, la amó igual que aquella. Descanse en paz, el eterno enamorado. Y bien, Infraescucha, ¿qué te ha parecido, este relato, del eterno enamorado? Por favor, déjame tu opinión, aquí abajo, en la caja de comentarios. Si eres nuevo, y te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like, y compartir. Me despido, no sin antes desearles, dulces pesadillas, buenas noches, y hasta la próxima. ¡Gracias!